Ya llega para ti el alimento del alma, la primera palabra. El evangelio de hoy nos sigue evidenciando los sentimientos humanos de los discípulos. Cuando los discípulos ven todo este proyecto de Jesús, todo esto que Jesús ha hecho, los discípulos que tiene, la gente que los sigue, la estructura y la organización que va adquiriendo Jesús como tal, pues los discípulos se hacen una pregunta humana. Bueno, y dentro de todo esto, ¿quién será el más importante? Y Jesús viene y dice, no se olviden, es que estamos hablando del reino de los cielos. Y para entender la lógica del reino de los cielos, hay que hacerse como niño. Hay que entender que la lógica de Dios es la lógica de un corazón de niño. Un corazón que sabe que depende de Dios. Un corazón que confía. Un corazón que no se deja llenar por sentimientos, ni resentimientos, ni situaciones que afectan nuestra relación con los demás. Como los niños. Los niños se pelean y a los cinco minutos están como si nada. Los niños dependen totalmente de sus papás y confían plenamente en ellos. Por eso Jesús dice que esa es la característica principal que tiene que tener todo discípulo. Y que saber que la alegría más grande siempre será cuando el más pequeño, es decir, la oveja perdida, aquel que se siente lejos de Dios, lo encuentra. Por eso siempre hay que pensar en los más pequeños, es decir, en los que menos pueden, pero que también son beneficiarios del amor de Dios. Regálame un corazón como el tuyo para encontrarte en los que realmente te necesitan. Bendiciones. Esto fue el alimento del alma. La primera palabra. La primera palabra.